Mendoza Tiene un condimento especial este año, Mendoza siempre ha tenido muy buena representación en estos binacionales sobre todo en los últimos años, con buenos resultados, son chicos para que recordemos de M18, menores de 18 años, que son los juveniles de los seleccionados más importantes de los 9 deportes de la provincia Trabajamos con las federaciones, acá nos da un diagnóstico siempre en estos binacionales cómo están trabajando los juveniles en general del deporte de alto rendimiento pero además de eso, como bien dijiste, tiene un condimento emotivo especial un condimento emotivo después de un parate, después de las dificultades con todo lo que ha pasado, Mendoza pudo mantener esa llamita de la actividad con protocolos muy estrictos, por supuesto, pero fuimos una de las primeras provincias que abrió los clubes y no la primera que mantuvo viva lo que es el entrenamiento la vida del club, por supuesto, estos centros de alto rendimiento también en cada federación y creo que vamos a hacer, por supuesto, un buen papel como siempre Ya llevamos más de un año con las actividades federadas pero era todo una logística muy complicada poder llegar a San Luis con la cantidad de protocolos y situaciones que hay que tener en cuenta en un evento tan grande como es un juego binacional así que bueno, estamos muy contentos por eso los chicos han hecho un gran esfuerzo entrenándose respetando los cuidados que les pedimos las últimas semanas las federaciones acompañaron mucho con esa consigna así que bueno, ahora culminamos ya un gran esfuerzo y un trabajo de casi tres meses de entrenar específicamente para estos juegos y bueno, ahora disfrutarlos y que nos vaya deportivamente bien eso tal vez en este momento sería la frutilla del postre, el agregado pero el trabajo que han hecho los clubes, las federaciones y obviamente los deportistas para llegar a esta instancia es realmente el premio más importante el hecho de que toda la delegación vaya hisopada y haya dado negativo en los primeros test eso muestra que los chicos se cuidaron que respetaron un poco reducir su actividad social antes del torneo y solo entrenar y estudiar así que bueno, es una alegría para nosotros como subsecretaría para el gobierno de Mendoza saber que hoy partimos a San Luis a los juegos bueno y menos